¡Suscríbete al canal! Podría hacerme con ese poder Profe, te escucha y advienteme bien Tengo más información sobre el arcángel Está ya en órbita de transferencia Podría estar sobre nosotros en una hora También sabemos que se le ha evacuado todo Excepto una instalación a 5 kilómetros de aquí Supongo que será un punto de control para el satélite Llévame allí y desactivaremos el arcángel juntos ¿Estás conmigo, soldado? Sí, señora Bueno, ya veremos Nada Nada Tenemos que seguir Por aquí No me deja marchar Algunos Ah, a lo sé No me deja marchar No me deja marchar Después de edad No me deja marchar Nepeño Por aquí No me deja marchar Coloco, adelante De momento me llevo el arma, chef. No me deja marcarlos. La arma será subterrata. No me deja marcarlos. No me deja marcarlos. No me deja marcarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 así que tengo que hacer poquita cosa y se mata dentro de ellos qué manía con las escopetas, es una mierda donde se ponga una buena metalleta otra pirateada bueno va siendo hora de cambiar a esta le quedan 55 alas solamente vamos a ir a coger la otra vámonos cariño está claro que hay que saltar voy a intentar hacerlo con calma voy a intentar hacerlo con calma pero ya está marcado los chef no me deja marcado los putos no me deja marcado los putos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es imposible joder con hechos! ¡Los Zed no pagan de verdad! La llevo, la llevo, no te preocupes ¡Mierda! ¿Dónde ha sido el último? Joder, puta Joder, puta También no me ha pillado de sorpresa Mierda Llevo la mira, la mira Incorrecto Joder, como se nota la mejora del nanotraje Vale, la de... Esta ya la tenemos Vamos a ponernos esta La de estabilizar el arma Se ha acumulado ¿Qué? Mierda Menos mal que el tambien esta escondido Y no me ve Ahí delante hay otro más ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va con lanzamisiles? Por favor, que yo soy un chico decente y honrado Mierda Mira, ahí tengo un lanzamisiles para recoger Mierda 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 Ahora vamos a ver Queda alguno más Que son gilipollas O sea, nos están atacando los aliens Y ellos se dedican más a intentar matarme a mí A mí, que soy un puto dios Nueva oleada, desde el norte No hay esperanza Nunca saldremos de aquí Escucha bien Más vale que dejes todas esas patrañas pesimistas por radio O te enviaré a luchar contra los Z Tú solo y en primera línea ¿Se ha quedado claro? No, tiene razón No hay esperanza Joder, la otra también ¿Qué ha pasado aquí? Han quitado un escalón No hay nada Ah, vale Hay un puto Estoy viendo como les dan cazar a mis amigos Bueno, amigos Amigos ¿Cómo se le está poniendo esto? Eso, vamos Que cuando empecé este juego Era contra el norcoreano Hay una nave preparada y lista para evacuación Cambio Michael Has vuelto Mando Romeo Aquí Romeo Por favor, respeta el protocolo de radio estándar en este canal ¡Huela! Lo que tú digas, Romeo 1 Cambio Huele Está un pelín cabreado con ella Ah, bueno ¿Qué me van a dar ahí? Ya estoy detectando ahí el No me voy a llevar más lanzamisiles Y la Tifo No me voy a llevar más Vaya, que se os nota mucho que tenéis que coger el vehículo Es que vamos descarado Depende de nada Bueno, pues vamos allá ¿Qué me va a llevar más lanzamisiles en este juego? ¿Qué me va a llevar más lanzamisiles en este juego? Ah, bueno Mierda Mierda Vale, ha visto un adotro Otro video ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Qué mal lo estoy haciendo hoy! ¡Hasta aquí, boludo! ¡Qué puto desastre! ¡Vamos, vámonos! ¡Romeo 1! ¡Estamos preparados y listos para el despegue! ¡Cámbito! ¡Romeo 1! ¡Evacuando Romeo 2! ¡Una posición detenida! ¡Cámbito! ¡Entendido, señor! ¡Hasta aquí, ah! Tienes al otro posible error, ¿no?! ¡Cámbito! ¡Suscríbete! ¡ется el que trata! ¡Ah! ¡ epé varado! ¡Taban mucho! ¡Romeo 2! ¡Penamente! ¡Aba a todos! ¡Romeo 2! ¡Vamos, mira aquí! ¡Oh, oh! ¡Ese otro vehículo! ¡Ese, pues de eso! ¡Ese, pues de eso! ¡Ese, pues de eso! ¡Ese, pues de eso! ¡Oooh, papá! que 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 a ver a ver a ver a vacila tanque, viene un poquito tanque uno mas no vamos a echar un vistazo por aqui vehículo vehículo algo de escriptación algo bueno de escriptación a ver que hay aqui lanza visiles otra vez un buggy que mierda es a ver no me ataca es una metalleta guapa ah debe ser porque van a salir unos cuantos enemigos ahora cuando entremos bueno vamos a seguir para arriba ah 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 hay no, morrocaquita no, morrocaquita no, morrocaquita hay dos formadas de la fusión infinita reventándolos a todos o corriendo entonces de la fusión infinita y reventándolos a todos vamos no vuelques en serio joder joder puta rompe he recibido una transmisión de socorro del canal bloqueado de rash cambio si alguien puede ayudarnos es rash a por él tengo más información sobre el arcángel estamos rastreando su transición orbital y tendrás que date prisa estará sobre nueva york en 15 minutos vas a hacerlo estamos a un par de kilómetros del origen de la señal de rash haremos un barrido en busca de cualquier rastro de él y saldremos de ahí en 5 minutos estaremos en la cita y la 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 ese también viene tú éste también viene tú no No, ¿en serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!